Y bueno, mis hermanos santos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon's Dogma 2. Bueno, mis hermanos, pues vamos a continuar básicamente en un punto muy importante de la historia, ya que vamos ahora sí a continuar con las misiones principales y secundarias, principalmente secundarias, ¿no? Así que bueno, estoy aquí en el palacio del Portachamas, en esta parte de Bagbatal, más que nada porque vamos a ir a hablar con alguien muy específico. Estamos siguiendo la misión Una vela en la tormenta. Es una misión que obtuvimos hace mucho tiempo en básicamente la isla, en esta isla de acá, por si no se acuerdan. Bajamos hacia esta parte y aquí donde están como las aguas termales, básicamente aquí estaba la tipa que nos dio esa misión. Y habían más misiones y no se preocupen, hay más misiones todavía en esta parte. Pero esta misión, como nos va a hacer ir, volver, ir, volver, ir, volver, pues básicamente vamos a terminarla de una vez. Además de que esta misión es obligatoria para desbloquear otras misiones secundarias que van a ocurrir incluso en Vermont o en Bearwood, no sé cómo se diga. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Estamos en la cárcel, en la prisión. Ya recordarán ustedes que no nos llevamos muy bien, los guardias de la prisión y yo, pero vamos a intentar dialogar. Tenemos que venir aquí. Ya que vamos a sacar la información a, con su permiso, eh, a un prisionero. Mira, ya empezamos, ya empezamos. Voy a sacar la información a un prisionero, que es este señor, pero no me van a dejar estos dos desgraciados. Muy bien. Chicas, vamos a hacerlo. No es que yo quiera, pero... Pero es que, Dios mío, o sea... ¿Por qué no me dan chance? O sea... Por favor. Soy el puto... No me dieron opción, señores. No me dieron opción. Ya saben que no nos llevamos muy bien estos señores y yo. Bueno, vamos a hablar con este tipo. No, pero no quiero hablar. El puto Kratos. Tengo captiva a la emperatriz. Esto es como que estamos diciendo ahí un poquito de salse, o no, pa' que nos diga información. Supongo que el hecho de que estás diciendo esto a mí significa que estás en el conocido. ¿Eres uno de nosotros? Bien, entonces. Pasaré estos desgraciados a nuestro... ¿Dónde debería decirles que encontrarte? La casa vaca, del sur de la Paz de los Pilgrims, ¿no? No te preocupes. Voy a preparar la partida interesada para encontrarte en la casa vaca, del sur de los Pilgrims. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Solo eso era lo que queríamos. Pero estos desgraciados tenían que ponerse exquisitos. Tenían que ponerse exquisitos. Bien, pues como se dan cuenta, solamente era eso de información. Ahora, tenemos que ir a decirsele, pues, a Menela. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está Menela? Menelita, Menela, Menelita. Ahí está. Ah, pues no está tan lejos. Yo pensé que iba a estar hasta el cubo. Pero está aquí, dice. Mira aquí. Es que no se ve porque está un poco difícil. Bueno, vamos a ir a Baguatal, que es básicamente donde está Menela. Les digo, es muy ir y venir. Esta misión yo creo que la... O sea, no la nerfearon, esta misión. Pero sí hicieron que la tipa se moviera para este lugar. Porque recuerdo que la primera vez que hice esta misión tenía que ir hasta donde estaban las aguas termales. Y ya sabrán ustedes que es un pedo, porque está súper lejísimos. Y ahora solamente es aquí, en Baguatal. Que no está nada mal, la verdad. No me quejo nadita. También hay que decirles que hay una casa que podemos comprar, señores. Aquí en Baguatal está bastante carilla, pero es otra casa. Por si alguien anda buscando una casa mejor, pueden comprársela. La verdad está chida porque está justo en el bordecito de la frontera. De la isla volcánica y Baguatal. Entonces eso está padrito. Acá afuera está. Sí, sí, me baja de mi cristal del transportador, por favor. Mírala. Señor Arisen, yo entiendo que has dado a Coral Snakes la información que hemos discutido. Entonces el villano detrás de la asesinación de la majestad será sin duda de ser compilado de actuar con toda tu haste. Y así debemos. Déjame comenzar nuestras preparaciones presentemente. Bien. Espérame. Si vamos para allá, ¿por qué, pinches, no me esperas? ¿Por qué no me esperas? Bueno. Es aquí, abajito. No tiene mucho pie. Vamos hacia allá, rapidísimo. Es aquí, ¿eh? Justamente. Este se parece al Geralt de Riga, ¿no? Bueno, no. Muramas Hades, que no. No, no, no. Puedes callarte. Bueno, aquí tenemos que entrar. Hola. Claro. Como una de sus campeones de la majestad, mi cara es como si no se conoce a nuestro villano. También he empleado la ayuda de una mujer que se llama la majestad en la estación y la construcción. Ella se cumplirá el rol de la reina durante el intercambio. No, Manela. Tenemos que irnos mismos. Sua majestad. No creo que... Si el ruso se descubre demasiado pronto, el renegado puede huir y escapar a la justicia. Tenemos que confrontarlos. Ok, aquí podemos básicamente decir oponerse a su plan o apoyar a la Emperatriz. Vamos a apoyarla. Sí, porque... No, o sea, no quiero... No quiero más. Vamos a terminar esta misión ya. ¿Entendido? Entonces, voy a guardar tu majestad con mi vida. Tenemos que estar listos para lo que viene, señor Arisen. Puebla. Dime cuando estés preparado. Así que, un poco de truquería es en orden. Rest assured, maestro, que nosotros, bornes, serán... Vamos a hablar. Sí, todo está listo. Estoy feliz de escucharlo. Y no un momento demasiado pronto. Hemos recibido la palabra de que alguien se acerque a nuestra locación. Find un modo de cerrar la lengua de la villana. Voy a seguir escondiendo hasta que el momento oportuno se presenta. Puedo que todo sea como planeado. Estoy venido. ¿Puedes abrir la puerta? No. No. No nos vamos a perder tiempo. Estoy aquí para confirmar la identidad de tu captura y nada más. ¿Dónde está ella? ¿Bing? ¿Qué? 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 No, 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 no. Ahora lo que tenemos que hacer es... No, no, no. 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 Oh, 25.000 anillos de amplificación, señores. Y por nada, aquí está arrestado. Tranquila, tranquila. No se preocupen, no se preocupen. Muy bien. Pues ahí está. Pues ahí está. Esta es la primera parte de esta misión, señores. O sea, es muy lorística, la verdad. Pero bueno, esta misión no la podríamos hacer si... Y bueno, si recuerdan, hay una misión en la que intentan matar a la emperatriz esta. Si dejamos que la maten o que directamente no encontremos al asesino, pues esta misión ya está bloqueadísima, ¿sale? Así que bueno, ya hemos terminado. Así que bueno, ya hemos terminado, señores. Tenemos más misiones. Tengo otra especialmente esta, la de la resolución de acero en forja implacable. Esta es una misión que se lleva a cabo en el otro continente, ¿sale? En el otro sitio. Entonces todavía no vamos a ir para allá abajo. Vamos a mejor buscar otras misiones secundarias, ¿sale? Así que me voy a teletransportar y ahorita continuamos. Volví a... Backbattle, mis hermanos. Porque por aquí suele haber una misión. Que no me ha despertado. Es este tipo, creo. Sí, es este. Ok. Voy a pedirle a nadie que no fuera un compatriota de Bermond. Esta carta debe llegar a las manos de un hombre llamado Ernesto. Ok. Vamos a llevar esa carta. Bien. La carta está hasta el puesto este, veneno. O sea... Todavía no vamos a ir. Bueno, creo que está aquí. Sí, está aquí, está aquí, está aquí. Este que me está marcando es el de la otra misión, mira. La de forja de acero, ¿sale? Y este está acá, ¿sale? Y el otro, el gigantus, gigante, guardián, este, está hasta acá, que es la misión principal. Ok. Esta todavía no la vamos a hacer, ¿eh? Todavía no vamos a ir hacia allá. Pero ya la tenemos porque evidentemente es importante para no dar tanta vuelta. En fin. Si todo nos ha salido correctamente, mis hermanos, esta sería, entre comillas, la última vez que volvemos a Back Battle. Si no, pues es para comprar cosas o mejorar alguna que otra arma o armadura, ya saben. Así que, bueno, vamos a teletransportarnos. También por una última vez, espero. Hacia... Pero me que no sé cómo se usa el teletransportador. Vamos a ir hacia Vermont, señores. Vamos hacia allá. Rapidísimo. Y aquí lo único que vamos a hacer es llegar a nuestra casa. Recuerden, ya después de haber terminado la misión de la menela y de la emperatriz, ¿sale? Vamos a ir a nuestra casita. Aquí. Ahora, es de noche, como se darán cuenta, y no pasa nada, ¿no? O sea, en teoría no pasa nada. Bueno, vamos a descansar. Hasta la anochecer otra vez. Tiene que ser hasta la noche. A veces puede que les brinque automáticamente la misión. Si no les brinca la misión, pues hay que hacer esto. Ok, ok, sí, sí, sí. Ok, ok. Exactamente. Prueba, perdonad la intrusion. Soy una atendente en el servicio de la empressa Nardinia. Su majestad haría un pedazo de ti. ¿Puedes tener un momento para escucharlo? Sí, ¿por qué no? Con mi gratitud, señor. Su majestad te espera fuera. Prueba, seguíme. Puede ser una trampa perfectamente, pero no, no se preocupe. Muchas gracias por conocernos en esta tarde tarde, señor Arrism. Necesitamos protección de tanto nuestra persona y nuestra identidad, como lo hacemos para nuestra destinación dentro de la ciudad. Uh-huh. Aunque Batal no tiene un trabajo oficial con la vermin, la countenancia de su empressa es muy conocida. Dere decirle que un ejército común se reconocería a su majestad. Y el problema probablemente ocurriría si la presencia de la empressa se descubre. pero debes ver que su majestad llegue a su destino sin visto. Nos hacemos para el chateau de Rose. Prithi veamos ahí seguros antes de que la noche se rompe. Ahora, déjennos de irse. No deberíamos de despedir nuestra despedida más adelante. Ok. Lo que vamos a hacer, mis hermanos, es escoltar a estas dos señoritas hacia el burdel, por así decir. No sé, o sea, no sé qué estarán haciendo en el burdel, pero bueno, van en el burdel. El punto es que, bueno, esta misión es como una misión que vean en el Dragon's Dogma 1. Lo que tenemos que hacer es escoltarlas y que nadie nos las moleste. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Van a haber como dos o tres eventos que vamos a tener que evitar. Son muy sencillos de ver, la verdad. Pero me llama la atención que se vayan corriendo. Mira. Necesito esa medicina. No te ayudo, estoy afraid. Mi stopper... Pero mi... ¡Qué muy cruel! ¿Nos vemos lo que podemos hacer para... Sí. Vamos a acercarnos con él. ¿Cómo se puede hacer esto? Sin esa medicina no puede perder la leche. ¿Qué? ¿Por qué? Ya está. Esta es la medicina que necesito. Oh, ¡Felicidades de los días! Mi esposa está salvada. ¿Las palabras no puedo expresar mi gratitud a ti, señor? Nunca olvidaré este buen turno que me ha hecho. Eso fue sencillo, señor Arisen. Su esposa podrá recuperar. Esperamos que sea así. Sí, vámonos. Son este tipo de eventos. O sea... Desconozco mucho si podemos hacer que la Nadine a esta se enamore de nosotros. La verdad, no lo sé. O sea, que sea uno de los personajes estos típicos de interés amoroso. Ya usted sabe, ¿no? La verdad, desconozco mucho esa situación. Pero bueno, el punto es que tenemos que actuar bastante bien, entre comillas, para que no pase nada malo. Bien. Oye, ULOT, ahora este tipo. Tengo un soldado en mi cabeza. Si hubiera conocido que fuera esta casa, habría elegido de algún lugar para llenar mis puestos, creíme. Ok. Apareces antes de nosotros para pedir que te abriquemos en un crimen de tu propio hecho. ¿Qué es? No sea mamón. A este vamos a negarnos a ayudarlo, ¿sale? O sea, es tan, es tan simple este. Si le decimos que sí, básicamente la misión se acaba. Y ya. Eso era todo. Eso era todo, señores. Ya nada más nos va a interrumpir, simplemente hay que continuar hacia adelante. Sí, pues vaya. Van a divertirse súper fuerte y yo aquí me quedo. Sí, 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 cómo no. Ok. Está todo el arisen. No. ¿Tú sabes antes de que nos estamos ahora? No. Es que de Rothaís, fundador de Vermond. Oh, sí. No hay nada más que a Bistran que le dio a la reina. Yet, en spite de esta historia, nuestros personas encuentran poco bien aquí. Quite lo mismo, como hemos visto esta noche. Pasto las guerras entre Vermond y Batal han hecho mucho para la Bistran que están aquí. Esto no podemos desayar. Yet, como la reina de una Bistran nación, podemos no más que para el día en el que nuestros personas ser dignas de que y sean y y sean remis no que se enviaron as Pues buenas noches Un brotasol O sea, qué asco, ¿no? Pero bueno, 20.000, 20.000, 20.000 No está nada, nada mal Eben, bueno Pues esta es otra de las misiones Que tenemos que hacer acá Y que por lo general Uno se llega a perder Porque, les digo Estamos avanzando mucho en las zonas Y la verdad, no se olvida De volver perfectamente Hacia Vermont Pero bueno Tenemos otra misión Una última Aquí en Vermont Para esa misión Vamos a tener que vestirnos Elegantes Ya saben Esto es Básicamente esto es así Ustedes saben Vamos a llevarnos Un atuendo Nope Retiramos Un atuendo elegante Que tengamos por aquí Creo que sí Tengo hasta tres Tengo hasta tres Unas polainas De esas sí Basta Basta con eso Ah, la máscara también Vamos a ir a un baile, señores Básicamente Vamos a ir a un tremendísimo Baile Bien, nada más que Aquí está Nos equipamos No sé si las armas cuenten Bueno, no importa Bien Vamos a ir hacia el palacio Donde obviamente se celebran los bailes Siempre En esta ocasión Debería de haber un baile Y activarse la misión automáticamente Pero si no hay un baile Vamos a tener que Pues Reiniciar O sea, descansar Y esperar hasta que haya un baile ¿Sale? Vamos a ver si hay baile ¿Hay baile o no hay baile? ¿Hay baile o no hay baile? Creo que sí hay baile Cuando no hay baile Suelen haber gente Aquí afuera Hola Voy a pasar, ¿eh? Ok Vamos a ver Si se nos Despierta la misión Ahí está ¿Es ese el arismo? ¿Quién soy? Te aseguro Pero todavía Debería ser tan feliz Si me hubiera dado el honor De aceptar este staff Ok Hay que recordar Muy bien a este tipo Observen su cara Observen Su atuendo Nos está dando Un báculo Así De buenas y primeras ¿Por qué? ¿Habas no escuchado? Hoy es un día De dar 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 Mi buen señor En esta ocasión Cada año Los personajes nobles Que atenden Esta masquerada Exchagan Gifts Para profundizar Los bondes Así Te presento Ahora Con este staff Pregue Pregue Esa es una buena Mata Te aseguro La buena De hecho Ahora Tengo que salir Como se sucede Estoy en un poco De un rato Pregue Báculo de excelencia Bueno Digo Qué Curioso Atire Este es Para ti Nos van a empezar A dar regalos Toda la gente Esto es Como para Bueno Ahorita Toda la gente Va a estar aquí Dándonos regalos Wow Tengo un regalo Tengo un regalo Tengo otro regalo Yo no doy regalos Tengo otro puto regalo Y así Bueno Bueno Lo importante De estos señores Es que El tipo El primer tipo Que nos obsequió Algo Nos dio Un báculo Así es Es esto Báculo de excelencia Magnífico Báculo ornamentado Para ceremonias Uno De estas posiciones Más valiosas Y atesoradas De palacio No puede equiparse Como arma Bueno Esta misión Es un poco peculiar Porque Ahorita Que Pues bueno Las cosas Empiecen a torcer Básicamente Lo que va a pasar Es que Van a buscar A un ladrón Un ladrón Que se robó Un báculo O sea que Obviamente Nos van a echar La culpa a nosotros El punto Es que Tenemos que Descubrir Quién es ese ladrón Evidentemente Así que Pues bueno Lo 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 único Y más importante Es O sea Básicamente Deshacernos De este regalo O Lo que podemos hacer Es Básicamente Atrapar al ladrón Y Y entregarlo ¿Sabes? Las dos recompensas La verdad es que son Una mierda Porque esta misión De verdad Puede estar súper de más No entiendo Por qué la hacen aquí Pero la verdad O sea No entiendo En fin Podemos hacer dos cosas Podemos Entregar al ladrón Y entregar el báculo De excelencia Que es esto Y ya está O sea Perdemos el báculo Pero nos dan Cierta cantidad de dinero Y fin O sea No pasa nada O Podemos hacer un truquillo Que es dejar el bastón En un cierto lugar Básicamente Nos liberamos de sospechas Y se acaba la misión Y después de un tiempo En la tienda De las copias Donde hacemos las copias En la tienda De Ibrahim Miren Se los voy a mostrar Se los voy a mostrar Acá En el paso fronterizo Acá No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es esto? No Eso de aquí En las curiosidades De Ibrahim Vamos a poder comprar Ese báculo Spoiler No sirve Para nada Señores Para nada Así que También es eso Les digo Si lo quieren Tener Pues Adelante Pero por lo general Este No vale para nada La verdad Les voy a enseñar Simplemente Como Pues obviamente Si lo quieren comprar O algo Pues O sea Para tenerlo Pero por lo general O sea No vale para nada Bueno Vamos a ir para acá Y en esta primera Pues digamos Cuartito Este primer lugar Vamos a tener aquí Un cofreciño Que lo voy a dejar Caer aquí Voy a deshacerme De esto Descartar Y ya está ¿Sale? Yo ya me desecho De ese De esa cosa Entonces Ya no tengo Ninguna sospecha Lo que puedo hacer Es Simplemente ya Hablar con el este ¿Dónde está el este? El Olven Es un Aquí Báculo de la excelencia Y ya está Y ya está No, este no Este Es este tipo Es el ladrón O sea, no sé si O sea, yo ya me Quité del de este No sé si va a funcionar Que O sea, que después Ya puedas Comprar el báculo Porque O sea, la verdad Es un poco raro Porque Cambia El O sea, cambian Los resultados Por así decirlo Pero bueno Atrapamos al ladrón Solté el báculo Ya pasando unos días Veremos si funcionó Y que podemos sacar Las dos recompensas El dinero Y Pues poder comprar el báculo Pero ya lo veremos El fin es que ya tenemos Esta misión de mierda Que No veo para qué O sea, no No veo No sé para qué Para qué hacen esta misión La verdad Pero bueno Simplemente Sepan Que está ¿Sale? Que existe Esta misión Así que bueno Ya está Puedo Volver a equiparme Mi ropita Deliciosa Que ya tenía Mis anillos Este anillo Que es Aumentar la cantidad ¿Qué región Hacer curativos? Y bueno Pues se puede decir Que hasta ahí Ya hemos terminado Con las misiones secundarias De esta parte De Vermont De Batal Les digo Hay algunas misiones Que si vamos a tener Que volver A un lado o a otro Pero casi la mayoría Son De avanzar ¿Sale? Avanzar ya directamente A la siguiente zona Mis hermanos Ya lo único Para lo que vamos A volver quizás Es para mejorar Las armas O alguna armadura O algo así Porque Pues ya no hay Nada más que hacer La verdad Al fin Estamos aquí Mis hermanos Les había dicho Que tengan cuidado Con este puto Cristal teletransportador Porque Ay Dios mío Si lo ponemos mal No nos deja Teletransportarnos Mi hijo de puta Puedo ponerlo Por aquí Porque No me dejó Teletransportarnos Acá Así que tuve que hacer Todo el camino Caminando Bueno no fue mucho Pero Porque habían muchos Enemios y tal Bueno Qué idiota Lo voy a tomar Bueno Eso para que tengan En cuenta De que Hay que mover Muy bien El puto cristal este Porque si no Cuando estemos Súper lejos Y queramos volver Pues es una cagadota Bueno Recordarán la misión Que tenemos aquí Pendiente Entre el espada Y la pared Ve al campamento De la volcánica Y entregale Ernesto La carta de solicitud Ok ¿Dónde estará El Ernesto? Normalmente estaría Por aquí La verdad Pero creo que va a estar Dentro De la fortaleza Ah ¿O eres tú? Ahí está Qué casualidad Que trae su presencia Hasta aquí Carta de solicitud Bueno Y porque También tenía Otras misiones secundarias Barbas A este tenemos que ir Hacia las runas De Agamén Bueno Esa es como la continuación De la misión Ahorita vamos a hacerla No se preocupen Vamos a entrar Vamos a entrar primero aquí Bueno Aquí antes de hacer Otra cosa Eso es un grifo Se ve súper raro Bueno Antes de hacer otra cosa Este Les digo Recomiendo muchísimo Que a partir de aquí Pues ya empiecen a A determinar Cómo va a ir su build Final O sea Se van a mejorar Más armas Se van a mejorar Más armaduras Este es el momento Igual les digo Aquí está La herrería O el mercader No sé Que tiene Las mejores armas Y armaduras De todo el juego Señores Así que Es momento De que ya Se vayan Este Equipando Mira por ejemplo Las cuchillas lanzas Son muy buenas A lo mejor una presencia Demoníaca Bueno Me las voy a comprar Tengo unas No No tengo Cuestan 60 mil Vamos a equiparnos Bueno Vamos a ponernoslas Y luego ya nos las equipamos Ahorita ¿Qué más hay por aquí? Sigamos viendo un poco Las armas La verdad Les digo A mí siempre Me llaman mucho Todo lo que vende Esta tipa Porque vende Cosas bonitas La verdad Pues ahora sí Mis hermanos Se llega el momento Vamos a continuar Esta misión Es la de la Acera De bueno La tipa esta Que nos está Haciendo una espada Bueno Que ni siquiera Es para nosotros Pero bueno Tenemos que bajar por aquí Hay que entrar en el campamento Y bajar por este Este camino ¿Sale? O sea No podemos ir por otro lado Bueno Bueno En realidad sí Pero es dar Todo una vueltota Así que Vamos por aquí Bien Por acá ¿Puedo salir? Ahí Por acá Vamos a tener Otra misión Y me atrevería a decir Que sería Nuestra última Misión secundaria Señores La misión Que se encuentra En esta zona Y es muy especial Porque nos va a desbloquear La vocación Más rota De todo el juego Además de la De ladrón ¿Sabes? Pero bueno Hay muchas cosas Que explorar por aquí La verdad Es muy bonita Esta zona La del volcán Me gusta mucho Porque bueno Dejamos Batal Una zona como Desértica Muy Muy rojiza Vaya Y entramos Como a esta zona Muy así Montañosa Con detalles En verde Me gusta bastante La verdad Ok Estos quieren problemas Estos quieren problemas Son los del coral Bueno Por la marca que tienen Estos ladrones De mierda Bueno Continuamos Vamos a ver Que nos guía La tipa esta Que por aquí Por allá Que por donde Por acá Ok Lo que tenemos que hacer Nada más es Ir a una montaña Bueno Una entrada De una montaña Y eliminar A toda la gente Hablar con la tipa Y fin Lo interesante De esa montaña O esa cueva A la que vamos a entrar Que está llena De muchas cosas O sea Tiene cosas buenas Bueno Las zonas De la isla Están Muy bien Tienen cosas Ya casi Se puede decir De endgame Aunque todavía No es el endgame Relativamente Pero es muy interesante Todo lo que nos pueden Dropear ya Así que bien Vamos a explorar Esta Esta cuevita Qué bonito Que baja Ahora ¿Qué quieres perro? Que le acabo Uh Dios Dios mío Qué humillación No sé quién era Pero bueno Venía por ahí Bueno Pues vamos Vamos a entrar Por aquí señores Vamos a prestar Mucha atención A todo lo que vamos A encontrarnos En esta Más morra Cueva al pie De la montañita Ajá Ajá Vamos Ya irán viendo Ahorita Bueno Ya los detalles Están viendo Hay como una especie De lava No hay que tocarla Evidentemente Pero también hay Que bueno Gracias a nuestras Armitas Deliciosas Podemos Derrotarla Vamos a explotar Esa magia Este Se la acabo de comprar A cero Está Rotísima Señores Esa magia Muy derrota Camión Bernal Todo esto Son materiales Que me van a servir Para mejorar Esta arma Ok Muerte ya Bueno Ya somos Así de simple Voy a dejarme caer Por acá Primero Estamos que Donde mismo Ok Perfecto Ahora Lo sabemos Y eso es lo importante Se hemos quitado La duda Muy bien Vámonos Voy follado ¿Eh? Cerrito Muy bien Aquí ya abrieron Un cofre Las tipas Estoy Abriendo muy bien Los Ojotes Señores Para no Dejarnos Nada Como eso Uy Coño Necesito Que vayas Y tomes Ese Pues toma El cofre Espina Ceniza Bien Vámonos ya Revisaste Lo suficiente Me cago Mucho Que nos Le meten Así A veces Oh Vámonos Que va a explotar Señoras ¿Cómo Coño Mierda Desde aquí Se podía Llegar Al cofre Bueno Ya Aventamos A A Aventamos A cero De modo Ni Modingo Camino Invernal Muy bien Este libro De camino Invernal Me sirve Porque Lo necesito Para Mejor Esta Arma Es bueno Saber Que hay Mucho Por aquí Ok Saben Antes De ir Arriba ¿No? No No Ok A ver Dicen que Aquí hay un obstáculo Vamos A ver Si es cierto ¡Suscríbete al canal! ¿Esto se puede romper, si no? Pero esto es como un atajo por el otro lado. ¡Quítense! Sí, efectivamente. Bueno, me brinqué casi toda la morra. Sí, después de 20 años. ¿Ves? ¡Es un hammer de blaze! Todo lo que queda es llevarlo a la forja fuera de la caja. Espero que estés listo, porque no hay momento para esperar. ¡Súlame y rápido! ¡Vámonos, pero, pero, pero! Primero me esperas, poquito. Crangmentito. Me esperas, me esperas. Porque aquí creo que hay arma buena. Mira, furia templada. ¡Qué buena que es esta puta arma! Es una... Como una de masa. ¿Podrá venir por aquí? Es un atajito. Sí, sí, sí. Venga, chica. Venga, chica. Es importante que matemos a todos los enemigos. O bueno, por lo menos todos los enemigos que están de camino. Porque me parece que esta tipa... O sea, si le pegan o algo así, este... Tenemos que volver a empezar, me parece. Me parece. No recuerdo muy bien eso. Por lo general, como yo siempre mato a todos los que veo... En una cueva, pues... Por eso nunca he tenido problemas. Nunca ha habido ningún problemet. Tranquila. Ya vamos a llegar. Ya casi llegamos. Pues tú vas hasta el culo, niña. Ya casi llego. Aquí. A ver a qué horas. Pues ven, pendeja. Deja de hablar y ven aquí. Rápido, rápido, rápido. Ay, pinche idiota. ¿En serio? Hemos conseguido a la última. Bien. Ahora para hacer lo que vine aquí. Dale, dale. Que ya se te enfrió esa mamada. Corre, corre. Ay, tenemos que regresar. ¿En serio? Dios. O sea, no voy a regresar ahorita. Ahorita no voy a regresar. No voy a regresar. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de hacer otra cosa. Vamos a avanzar un poco por acá. Por esta parte. Si se dan cuenta, aquí está Cliodna. Cliodna es nuestra maestra de vocación. Ella nos va a enseñar nuestra última vocación de arquero mísico. Pero, ¿qué pasa con esta NPC? Si vamos directo hacia ella, no nos va a enseñar ni madres. Porque, bueno, porque nos van a insinuar que está como muy ocupada, ¿no? Y tal. Entonces, el secreto para obtener esta... Pues, digamos, no es un secreto como tal. Pero, bueno. Vamos a tener que caminar más o menos como por esta área. Vamos a encontrar a un señorito. Nunca mejormente dicho. Que va a estar un poco enfermo. Entonces, vamos a ayudarlo. Y, pues, va a resultar que... ¡Oh, no, 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 no! Va a resultar que... Este... Básicamente es el esposo de Cliodna. Y vamos a... Pues, digamos que... Matar dos pájaros de un tiro. ¿De dónde me estoy metiendo yo? Vamos, por aquí. Por eso, incluso, ni siquiera vale ir primero para allá, ¿eh? O sea... Yo sé que... Queremos ir a hablar con la tipa para que... Ya rápido tener todo. Pero... Pues, sorpresa. No se puede. Ok, vamos llegando poco a poquito. Vean nomás todo eso lleno de goblins, señores. Yo no me meto ahí. Sí, pero ahorita no. Sí, la podemos mover, pero ahorita no. Están andando moviendo boulders. Venga. Y de verdad, pues, o sea, de verdad la vocación de arquero místico, señores, está muy rotísima. O sea, las habilidades que tiene, como la rebotadora, el disparo rebotador... ¡Wow! Eso sí que mata. Por eso entiendo que la hayan dejado hasta el final, la verdad. Vamos a acampar. Bueno, ya estamos por aquí. Míralo. Hola. Ok, vamos a hacer esto. Tres flores silvestres. Ok, por aquí debería de haber suficientes. Esto no cuenta, son frambuesas. Mira aquí. Hoja de sarave. Oh, esta puta me está haciendo... Monstruclaro. A ver si la cabrona no me convierte las flores en pócimas. Con la habilidad suya que tiene. Espérate. Sí, 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 sí. Ya está. Ahí está. Ajá. Ya tiene la hielbita. Ahí está. Relief al final. No me interesa de agradecerte, porque estoy cerca de mi casa. No hay demasiados. Ok. Sí. Vamos a básicamente seguirlo. Bueno, seguirlo como quien dice. Como quien dice, guiarlo, ¿sale? El enemigo va súper lentito, así que... Venga, cheme a pepín. Venga, chema a mole. Vámonos. Sí, yo también sé dónde está. Venga, sí. Venga, cheme a pepí, tío. Yo lo llevo, míralo. Ven, chiquitito. Venga. No te preocupes. El deber de los fuertes es cargar con los débiles y pequeños. Ok, vamos a dar un rondín, pero rondín, ¿eh? Porque, o sea, vean, para llegar a la casa. Tenemos casi, casi que cruzar el mar. Bueno, no cruzarlo, pero sí meternos ahí, como en estas islas. O pendedor, o me brinco por la window. Bueno, lo dejamos, ¿no? ¿Verdad? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, eso sí lo entiendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Pues ya está Y lo peor de todo es que esta espada Ni siquiera es nuestra Pues ya Vamos a terminar mis hermanos Al fin de esta misión Les comentaba Esta va a ser nuestra última misión Ya así como tal Una misión secundaria de este Digamos en este momento En esta En esta historia por así decirlo Les digo Cuando avancemos con la historia principal Vamos a ver a que me refiero ¿Qué fue el espelda de gala? Pues me lo iba a robar Pero como vi que no La he podido usar Pues mejor te la Yo pensaba que la espelda Debería ser restaurada Para su historia Pero viendo como esto Me siento que me pregunto Dime mis gracias A la espelda que lo reparó Y a ti Señor Tienes respirado La vida nueva En uno de nuestros reyes Puedo imaginar No es el símbolo De una espelda Y 35.000 Nada más Y nada menos Señores Así que bueno Vamos a dejar por aquí Mis hermanos Una vez más Este plazo De Pues bueno De misiones principales Y misiones secundarias De misiones secundarias De misiones secundarias De misiones secundarias De misiones secundarias